Dios, Dios Uy, qué error, hola Ahí está el gol Eso es, gol Bravo Eso, eso, quítela, quítela Bravo, papá Bravo, Nico, es mío Bravo ¿Te lo midió Nico antes? Bravo, bravo, estás bien, estás bien Estás súper Ya, ya, ¿pa' dónde va? Acá está, mira No, 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 ¿qué me le pasa? No me pongo así ¿Qué me le pasa? Ya está mostrando que está cansado, vení, ¿qué me le pasa? ¿Qué le pasó? El tío Corra, corra, corra Corrala Patela de una Esa vaina Esa vaina Bravo Está bien, amor Está bien, amor